¡Mensier! ¡Oh oh! ¡Se va a cosa, se va a cosa, o pa' de mayer, y vengan a salir, ¡Oh oh, monsier! ¡Mensier! ¡Mas lloran! ¡Tifiti, tifit, bandole! ¡Mis vinicielos repartó esa comega, y esto hace que ti no así, ta fia! ¡Mas lloran nos pagan pila, ya, pa' mantene pitit! ¡Biquinino, Rayma Fred! ¡Muy, monsier! ¡Muere la calle! ¡Ay, Miranda! ¡Tiene caña quemada palmarito! ¡Tiene caña quemada! ¡Santa Lucía! ¡Tiene caña quemada! ¿Qué es lo que pasa en mi cubo? ¡Sí, señor! ¡Que ya no se vende caña! ¡Cómo no! ¡Yo me valdré de mi maña! ¡Sí, señor! ¡Para que es un precioso! ¡Cómo no! ¡San Antonio! ¡Tiene caña quemada! ¡Santa Lucía! ¡Tiene caña quemada! ¡Algodones! ¡Tiene caña quemada! ¿Qué le pasa al buen vecino? ¡Sí, señor! ¡Me está tratando con saña! ¡Cómo no! ¡Por un precio muy mezquino! ¡Sí, señor! ¡Qué le pasa al buen vecino! ¡Sí, señor! ¡Que me compra poca caña! ¡Cómo no! ¡Pobre el Guajiro Quirino! ¡Sí, señor! ¡Si ese amigo no se engaña! ¡Cómo no! ¡San Antonio! ¡Tiene caña quemada! ¡Algodones! ¡Tiene caña quemada! ¡Algodones! ¡Tiene caña quemada! ¡Tiene caña quemada! ¡Palo alto! ¡Tiene caña quemada! ¡Y como yo soy tan fino! ¡Sí, señor! ¡Mira! ¡La sangre se me alborota! ¡Cómo no! ¡Y le grito al buen vecino! ¡Sí, señor! ¡Tiene que aumentar la cuota! ¡Cómo no! ¡San Antonio! ¡Tiene caña quemada! ¡Marcané! ¡Tiene caña quemada! ¡Palo alto! ¡Tiene caña quemada! ¡Tanta Lucía! ¡Tiene caña quemada! ¡Ay, Miranda! ¡Tiene caña quemada! ¡Tiene caña quemada! ¡Sopla ahí! ¡Quémado! ¡Ay, Miranda! ¡Tiene caña quemada! ¡Marcané! ¡Tiene caña quemada! ¡La colonia! ¡Tiene caña quemada! ¡La carreta! ¡Tiene caña quemada! ¡Almarito! ¡Tiene caña quemada! ¡Santa Lucía! ¡Tiene caña quemada! ¡Ay, Miranda! ¡Tiene caña quemada! ¡Palma Soriano! ¡Tiene caña quemada! ¡Payate seco! ¡Tiene caña quemada! ¡Parajagua! ¡Tiene caña quemada! Marcané y en el caña quema